Bueno, ¿ya puedo hablar? Sí. Buenas noches, vamos a continuar con más muertos. Quiero aclarar una cosa, con que yo todo lo llevo, yo no anoto nada, todo lo llevo mentalmente. A veces en la conversación pues me equivoco, por ejemplo dije que Joaquín García Lavernia era fiscal, me equivoqué. Joaquín García Lavernia era magistrado, hay esta equivocación. Después a lo mejor me puedo equivocar si uno es magistrado de esto porque yo lo llevo todo mentalmente, yo jamás escribo nada ni me hago ningún guión. Hoy vamos a continuar con el número 16. Otro asesinado, Ricardo Vidal Reyes. Pues esto lo presenté a los votos de escuadra de la Plaza España y no solamente a los votos de escuadra de la Plaza España, sino a la Fiscalía, también la presenté. Y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esta hoja se verá mal, abajo se verá la... Como los votos de escuadra me enseñaron, abajo del todo está, que se ve como me enseñaron la destrucción. Ahora vamos, Ricardo Vidal Reyes. Interesa eliminación, buenos beneficios. Ruiz, Ricardo Vidal Reyes. Interesa eliminación, buenos beneficios. Estudia la situación y organízalo. Ten en cuenta que la persona interesada en su eliminación no quiere que quede ningún rastro de la operación. En otras palabras, que una vez eliminado no haya posibilidades de que encuentren su cuerpo. Esa es, ignoro los motivos. La condición, sine qua non, para que asumas el compromiso y nosotros podemos cobrar una vez hayamos cumplido. Organízalo de la forma que creas más oportuna y saca de en medio a este hijo de la gran puta. Serás altamente recompensado. Manténme informado. Si te lo matas, le llame a hijo de la gran puta. Bueno. Ruiz, Ricardo Vidal Reyes. Tu plan me parece correcto. Luz verde. Infórmame del resultado cuando se produzca. Señor fiscal jefe, asunto. Ricardo Vidal Reyes. Le informo que, de acuerdo con las líneas de actuación trazadas para culminar la desaparición física de Ricardo Vidal Reyes, se ha producido a ello con total éxito, aprovechando el viaje de negocios a Bombay que estaba realizando. Las dos personas que han materializado su desaparición y quieren cobrar en dólares en cualquier banco que se les diga de Singapur, donde abrirán cuenta. Espero instrucciones. Ruiz. Señor fiscal jefe, le adjunto las dos informaciones que la Guardia Civil ha incorporado a sus ficheros de consulta telemática, el 6 de diciembre de 2002, que afectan directamente a dos de los casos de desaparición física, Ricardo Vidal Reyes y Francisco Rodó Paloma, que fueron encargados a mi equipo. De las fechas de desaparición que consignan en ambos casos, que coinciden plenamente con las reales, así como de los datos de ubicación geográfica, se deduce que las denuncias presentadas por sus respectivas familias debieron pasar a la Guardia Civil. En este caso, la Guardia Civil ahora le enseñará a mi hijo la fotografía y la... De Ricardo Vidal Reyes, nacido en el 62, estatura 1,65, pelo castaño claro. Desapareció el 25 del 97, a los 35 años de edad, en el transcurso de un viaje de negocios a Bombay, India. Desapareció el 25 del 97, a los 35 años de edad, en el 62, estatura 1,65, pelo castaño claro. Dice esta fotografía, pertenece... Ya es de la policía. ...a la Guardia Civil que la tiene. Quiero aclarar una cosa con este nombre, con... ...Ricardo Vidal Reyes. Ricardo Vidal Reyes, la otra vez me equivoqué y el otro que también desapareció. Dije que había hablado con su madre, no. Con la que hablé es con la madre de este chico, que vino aquí a mi despacho y ya no volveré más a saber más de esta mujer. Le informé personalmente de la desaparición de su hijo. Bueno, vamos ahora al 17. Este del 17 es Operación Chumi. Cuando hablamos de Operación Chumi, es una operación de toda una serie de delincuentes que trabajaban para la Fiscalía y, bueno, las órdenes de Ruiz y de los policías judiciales que estaban allí. El MENA, antes de retirarse, los mandó a ir liquidando, que son unos 15 o 20. Ahora veremos el mapa que hicieron. Bueno, esta es la... Espérame, que es oscuro y abajo está... Abajo está... Sí, 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 de la policía. Ahora, el de Santé va a salir esto donde... Un momento. Donde MENA le dice a Jorge Irigalay García de la Serrana, ¿Verdad que pone Jorge? Carpeta, Carlos Ferrer San Juan. Llévala a la calle de Almaces. No, pero, Ruiz, déjame leer a mí. Llévala, llévala. Ese ya lo has leído. A ver. A ver. A ver. Ruiz, de acuerdo con lo hablado en la reunión que mantuve ayer con Giuseppe Forlani, te pasan los nombres de los cuatro individuos que debes hacer desaparecer sin dejar rastro. Recuerda, no quiero errores, busca personal de tu entera confianza. Romero Pelecra creo que reúne las características y condiciones adecuadas para dirigir este trabajo. Habla con él... Romero Pelecra es un delincuente, ¿eh? Que manda para liquidar a esa persona. Habla con él y dile que el tema económico no será ningún problema, que cobrará la mitad por adelantado y la otra mitad al final del trabajo. Que estudie la situación personal de los cuatro individuos y que te haga un presupuesto global. Házmelo saber en cuanto Pelecha te diga algo. O Pelecra. Los nombres de los cuatro individuos son los siguientes. Javier Colt Segura. Juan Vallés Civil. Jaime Martín Borràs. Miguel Ángel Alarcón Espinal. Localiza sus domicilios y establece un plan de actuación individualizado para cada uno de ellos. Manténme informado. Juan Vallés. 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 Les iba poniendo Según la operación Lo leo y ya está Ruiz, Operación Letania, Pelecha Dile ok a su presupuesto Que se acepta el precio de 800.000 Pesetas para cada uno De los cuatro individuos Que Forlani se quiere quitar de encima Que se acepta pero que no puede haber ni un solo fallo Pasa mañana A eso de las 10 por mi despacho A recoger el dinero Este dinero es mío Abajo verás una letra Escrita por mí No, no No, no Ah, bueno Ruiz, Operación Chumi Coronel Miguel Gómez Confidente, Jaime Colsegura DNI 43693144 Establecer conexión con Antonio García Chumi Relación de operaciones en que intervino Como confidente del Coronel Gómez Detención de Ana Castroceda Proxeneta Propietaria de dos locales de Alterne Con ilegales en Barcelona Detención de Miguel Sobrado Proxeneta Propietaria de tres locales de Alterne Con ilegales en Vilanova Sitges Relación de operaciones en que trabajó para nosotros Detención de Armón Serrat Saurado Proxeneta Domiciliado de Barcelonete Traficante de Coca Averigua qué es lo que sabe Sobre nuestras actividades particulares Esa es urgente Esta es letra de Mena De lo que ha leído mi hijo Y esto es la relación De los que se iban cargando De los delincuentes Ahí está Este anagrama lo hizo Ruiz Lo hizo Ruiz En combinación con Jorge Ligaray García de la Serrana Ahí pone Las fechas Que se fueron cargando A cada uno de ellos Y quiénes eran los que se los cargaban Esto es el señal certificado de mi función Y el auto de diligencias Que esto es importante que lo lees Las diligencias Están ahí Lo he subrayado Aquí Diligencias Diligencias previas 451 del 2005 Sección C ¿De qué juzgado? De instrucción número 20 de Barcelona Esto les escribí yo Les mandé este expediente al juzgado 20 de Barcelona Su contestación fue silencio Señor fiscal jefe Fallecido Jaime Col Segura Equipo David Romero Pelecha Herminio Molero Calvete Fecha Año 2005 Primer semestre Estos dos se cargaron A esa persona Juan Manuel Habla con el juzgado De instrucción número 20 Diligencias previas 451 del 2005 Jaime Col Segura Que es decisión mía personal Que se archiven las diligencias Juan Manuel Col Segura Habla con la científica Fallecido Que no practiquen averiguaciones Sobre su muerte Que midan un informe rutinario Sobre la normalidad De su fallecimiento Juan Manuel Sobre con dinero Para tu amigo El de la policía científica Por su colaboración En el asunto Jaime Col Pelecha Col Segura Aquí pone Jaime Col Segura Objetos personales Añadir el expediente No se que Jorge Irigaray Esto Estas fotografías De lo que Guardaron En la clínica Morín Las tengo yo Esto Del difunto Si 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 Estos son Si ya Ya lo he enseñado Esto Lo guardaron Allí Señor fiscal Jefe Asunto Jaime Col Segura En relación con la muerte De un individuo De referencia Le comunico Que no se ha producido Ninguna incidencia De destacar En los 6 meses Posteriores Al fallecimiento Lo que presupone El éxito De la operación Y que esta puede darse Definitivamente Por cerrada Ruiz Por esta operación Cobro 200.000 euros Ingresados En el UBS Que Lo he sacado Esta letra Es mía Porque lo he sacado Del libro De contabilidad De Mena Porque más adelante Enseñaré El libro De contabilidad De Mena Bueno Vamos al 18 El 18 Es Jorge Sánchez Armero Aquí verán Debajo Como se presentó A los mozos De escuadra Y No solamente Se presentó A los mozos De escuadra Sino también A la Fiscalía Y al Tribunal Superior De Justicia De Cataluña Aquí abajo Verán El sello Que me sellaron En la Plaza España Cuando presenté Todos los Los difuntos Este es Jorge Sánchez Armero Y Se ve oscuro Envuelvelo al final Porque es la carpeta De De Mena Leí también Esto de aquí abajo Es un poco por mí Ruiz Jorge Sánchez Armero Procede a su eliminación física Por sus veladas amenazas Ante la posibilidad De que intente Llevarlas adelante Hay que cortarle las alas Sé positivamente Que es hombre Bien relacionado Y puede crearnos Complicaciones No quiero correr riesgos Con este cabrón Dispone de todo lo necesario Para sacarnos Los de encima Comunícame el resultado Cada uno que mata Que llama Hijo de puta O cabrón Encima Y aquí en el juzgado De instrucción Número 29 De Barcelona Diligencias previas 2997 2005 Barra D Juan Manuel Jorge Sánchez Armero Habla con la científica No quiero problemas Ruiz Jorge Sánchez Armero Laboratorio Forense No quiero problemas Con el informe De ese hijo de puta Encima que lo mata Le llama hijo de puta Señor fiscal Jefe Asunto Jorge Sánchez Armero Siguiendo sus instrucciones Tras hablar con nuestro Contexto en el laboratorio Forense Le comunico que este Ha garantizado Que no se investigará Las causas del fallecimiento De la persona de referencia Ruiz Jorge Sánchez Armero Asunto Mena Me encarga la eliminación Física de este individuo Selecciona el equipo Necesario No quiero fallos No importa daños Colaterales Se lo envía El 98964 Hay un número No sabemos Si es el número Del policía O de quién es Debe ser un policía El que hace la gestión Para hablar con Departamento médico Jorge Sánchez Armero 98964 Asunto Jorge Sánchez Armero Mena me interesa Por las posibles Incidencias Que pudieran Producirse En la misa funeral Del fallecido De referencia Averigua Donde se celebra El acto Asiste al mismo Y facilítame La información adicional Que pueda conseguirme Ruiz Jorge Sánchez Armero Habla con Guillén Vidal Que averigüe Si existen Diligencias Derivadas De su fallecimiento Interesa Su archivo Señor fiscal jefe Asunto Jorge Sánchez Armero Tras haber hablado Con Guillén Vidal Le comunico Que este Se ha comprometido A vigilar Personalmente Las posibles Diligencias Judiciales Derivadas Del fallecimiento De la persona De referencia Del libro De Mena Sale el nombre Y pone Que cobró 180.000 180.000 euros Y los ingresó En el UBS Esta es la firma De Ruiz Y esto lo ha puesto Mi padre Porque tendría Que enseñar Ahora el libro Tendría que enseñar Ahora el libro Y Vamos con lo de Acabemos estos dos Ya hombre Y después vamos Por el Belló Pues eso Otro día Lo de Belló Bueno Es que así Para que no Para que vaya Bueno hoy Cinco muertos Y Cinco Pero Si es negro Si la carpeta Es nena Ya 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 Policía científica Laboratorio forense Y este Quien es Este 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 es Miguel José Daura Parcerisa Si Ahora voy a dar Una explicación Le dio Dos expedientes A Jorge Y Garay García De la Serrana Para que los llevara A la clínica Morín Y los guardara Estos dos expedientes Pues los sacó De la fiscalía Y Para ver Nota manuscrita Del fiscal José María Mena Álvarez Dirigida A Jorge Y Garay García De la Serrana Jorge Dos expedientes Para el archivo De El archivo De Dalmases Miguel José Daura Parcerisa Eduardo Álvarez López Este es el certificado Que Sí De la fiscalía Al Al Jefe de archivo Y no lo ha devuelto Creo que es un delito Esto también lo denuncié Todos los que Habían Dejado Aquí hay un número de DNI Operación Chumi Pelecha Molero Pone el número de identidad 4 6 7 5 4 4 6 Z O A ver déjamelo mirar a mí Que yo sé O 2 A ver Un momento 2 2 2 Es un 2 Aquí lo pone Aquí lo pone 46.754 4 4 6 4 G 6 46.754 4 4 4 462 Letra Z No, no, no 62 No, no, no Lleva letra Z Es un 2 Aquí lo pone 2 Es un 2 Aquí lo pone Ruiz Operación Chumi Coronel Miguel Gómez Confidente Miguel D'Aura Parcerisa DNI 46754462, establecer vínculo con Antonio García, Chumi, operaciones en las que Daura participó como confidente del coronel Gómez, detención de los hermanos José Luis y Sebastián Raposo, traficantes de cocaína, fincados en Barcelona, detención de Manuel de la Torre, Camello, con base de operaciones en la zona del Maresme, detención de Amé Rachid, traficante de Hachí, residente en Barcelona. Para nosotros, Miguel Daura Parcerisa colaboró en los siguientes asuntos, detección de Víctor Acuña, narcotraficante mexicano afincado en Barcelona, es urgente. Esto es el anagrama que hicieron, ese anagrama es cuatro veces más grande, lo que lo he reducido porque si no aquí en la pantalla no se hubiese podido ver. De ahí pone como los han ido liquidando cada uno en la fecha. Mira a ver si hay algo de cuidado. Se practica la inscripción en Víctor de Exocto del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, diligencias previas 555-2005-C. Es que es muy importante que leas a qué juzgado corresponde. Juzgado 30 de Barcelona, ya lo he leído. Juan Manuel, juzgado de instrucción 30, diligencias previas 555-2005. Miguel José Durán Parcerisas, habla con Gerard Tomás, interesa el archivo de las diligencias. Señor fiscal jefe, asunto. Miguel Durán Parcerisas, juzgado de instrucción 30, Barcelona, diligencias 555-2005. Tras la alerta de Guillén Vidal, le comunico que en el día de ayer se procedió a la intimidación física de la familia del fallecido, objeto de conseguir su retirada o inhibición de las diligencias de referencia. Acción que se realizó con toda contundencia y acabó con el ingreso de dos de sus hijos en centro hospitalario con lesiones de pronóstico reservado. Resulta que la familia puso denuncia y para que la retiraran, pues fue el equipo para, y aún encima, pegaron a la familia y así tuvieron que ir a parar al hospital. Por eso retiraron la denuncia. Juan Manuel, Miguel José Daura Parcerisa, fallecido, contacta con la científica, dictamen sin vinculación para los nuestros, ok. Juan Manuel, sobre con dinero para tu amigo el de la científica por su colaboración en el tema de Miguel José Daura Parcerisa. Luis, sobre con dinero para el del laboratorio forense por su colaboración en el tema de Miguel José Daura Parcerisa. Leé que, y aquí está la nota, aquí la he fotocopiado del libro de Mena, como cobró, como cobró 160.000 euros. Y lo que va a enseñar ahora mi hijo es una fotocopia que he hecho del libro de Mena. Y ahora, número 20. Vamos a ver. Este es Eduardo Fernández Pérez. Se practica la inscripción en virtud del exhorto del juzgado de instrucción 25 de esta ciudad de Barcelona, diligencias previas 3.379 del 96.000 euros. Como es natural, déjame hablar un momento. Como es natural, en el año 1994 hicieron para que se suprimiera de que había muerto. Por orden, ya lo pone aquí en el boletín, 14 del 6 del 94, que no se ponga porque está muerto. Este hombre era de rumbo. Espera, déjame la otra. Cervantes. Déjame la otra para irlas poniendo. Ah, sí. Esta es la caráctula de Mena. Esto, el acta notarial. No, el registro civil. No, el acta notarial, perdón. Es que, cuando algunas veces me equivoco, es porque yo lo llevo todo mentalmente. Tenga en cuenta que llevo mentalmente todos los muertos en la cabeza. Es que, si no más, no hago ningún escrito. Bueno, tengo que ver el expediente. Juan Manuel, Eduardo Fernández Pérez. Asunto, Mar Palmés. Policía científica. Habla con tu amigo que redacte un informe favorable a nuestros intereses. Pacto económico de Mar Palmés con la familia. ¿Ok? Esto es Mar Palmés. Pacto con la familia para eliquilar a esa persona. Luis, laboratorio forense Ruiz Esteban Fernández Pérez. Ruiz Esteban Fernández Pérez. Acuerdo económico de Mar Palmés con los familiares para que no se remuevan las causas del fallecimiento. Habla con tu contacto del laboratorio forense y dime algo. Señor fiscal jefe de asunto, Miguel Gil Corominas. Siguiendo sus instrucciones, tras hablar con nuestro contacto en el laboratorio forense, le comunico que este ha garantizado que no se investigará las causas del fallecimiento de la persona de referencia. Ruiz. Policía científica. Policía científica. Esto va dirigido a Juan Manuel porque Juan Manuel es el que se dedica a la policía científica y el ruiz a los forensees. A la atención de Juan Manuel García Peña. Asunto, Eduardo Fernández Pérez. En relación al asunto de referencia, comunica al fiscal jefe que el departamento que dirijo emitirá un informe favorable a sus intereses. Fíjate que ahí... Firmado, José Luis Torres Rollo. El documento de arriba es original de la firma de José Luis Torres Rollo. Rollo, ¿eh? Está firmado por... Y abajo, a la atención de José María Mena. Asunto, Eduardo Fernández Pérez. Le adjunto aceptación del jefe de la policía científica en el asunto de referencia. Resulta que el jefe de la policía científica se lo da a... para que no haga absolutamente nada. Instituto de Medicina Legal de Cataluña. Calle Valmes. Esto es el forense. Siete. Sexta planta. José Arimaini Manso, director. A la atención de José María Mena, fiscal jefe de Cataluña del Tribunal Superior de Justicia. Asunto, Eduardo Fernández Pérez. Como le he comentado personalmente al sargento García Ruiz, he tomado atención del asunto de referencia, encargándome personalmente de su resolución en los términos que interesan. Tan pronto como haya concluido oficialmente nuestra actuación administrativa y burocrática, le comunicaré el archivo del expediente a través de Rafael García Ruiz. Verá que la escritura está hecha en catalán y la transcripción la hemos hecho en español. Esto es la nota que... Guillén Vidal. A Guillén Vidal. Eduardo Fernández Pérez. Ruiz. Eduardo Fernández Pérez. Habla con Guillén Vidal. Que averiga si su fallecimiento ha tenido entrada en los juzgados. Procede al archivo de diligencias si las hubiera. Señor fiscal jefe, asunto, Eduardo Fernández Pérez. En relación con el asunto de referencia, tras hablar con Guillén Vidal, le comunico que éste se ha comprometido a vigilar el posible procedimiento judicial a que pueda dar origen al fallecimiento de la persona de referencia. Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Eduardo Fernández Pérez. En relación con la muerte del individuo de referencia ocurrida el 5 del 11 de 1996, le comunico que no se ha producido ninguna incidencia en los seis meses posteriores al fallecimiento, lo que presupone el éxito de la misma y que ésta puede darse definitivamente por cerrada. Lo de abajo está escrito por mí como ha cobrado 200.000 euros ingresado en el UBS de Suiza en la cuenta 4056 de Luango. Lugano. Lugano. Bueno, para variar un poco la cosa, para variar un poco la cosa, ahora vamos a ver cómo el Belló recaudaba dinero para, al parecer, para el PSOE. y lo ingresaba en la cuenta 3.193 del Banco de México. Pero, un momento. Dime. ¿No es mejor que dediquemos un programa a esto? No, porque... Es que si no lo vamos a mezclar y es mejor en el siguiente hablar de esto con calma. Bueno, déjame acabar esto porque si no yo tengo un montón de expedientes y si no nos pasaremos aquí en 10 años. Ya, pero es por clasificar. Llevamos ya media hora. Bueno, acabemos con esto. Un momento. Comenta. En el siguiente, porque mi hijo quiere que, si no se alarga mucho esto, aportaremos todo esto de cómo en Galicia ha recogido una cantidad de dinero Belló que se le ha pasado al fiscal Villarejo y el fiscal Villarejo se lo manda al contable que es Mena. Entonces, el próximo día, pues hablaremos, para no estar cada día con muertos, pues hablaremos cómo este dinero va al PSOE. ¿Eh? Al PSOE. Como va al PSOE. Y por medio está Belló. Y por medio está el Belló. Bueno, el Belló que es el que ha recaudado todo este dinero. Porque esta letra es de... Esta letra es de Villarejo. De Villarejo. Y el dinero se lo había dado a Cuernos del Belló. Del Belló. Especial Galicia. Bueno, le dedicamos un vídeo siguiente a este tema. Vale. Vale, y por hoy lo dejamos. Venga, hasta la próxima. Venga. 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 Venga.